La lista contiene a 10 personas y por favor mientras ustedes lo ven, pónganme en los comentarios el nombre o el número de la mujer que les pareció la más atractiva según su gusto de esta lista. Yo voy a esperar sus comentarios. Número 10. Ravshana Kurkova. Y empezamos esa lista con una actriz de cine, teatro y doblaje rusa, Ravshana Kurkova. Ravshana nació en Uzbekistán, por eso tiene un tipo de belleza atípico para las mujeres rusas. Ravshana tiene 40 años pero jamás se lo dicen. Ella confirma que el secreto de la belleza es tener un buen ánimo, dormir bien, descansar siempre, hacer mucho deporte y tomar agua con limón mientras estás cuidando un poquito tu piel. Ella niega cualquier tipo de operaciones plásticas y no tiene ningún problema en salir al público sin maquillaje. Actualmente Ravshana no solamente participa en obras de teatro, sino también aparece en videos musicales, televisión y publicidad. Número 9. Polina Gagaina. Polina es una de las mejores voces de Rusia. En 2015 representó a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión, quedando en la segunda posición. La llaman Ángel de Rusia por su sutileza, ojos grandes y pelo rubio. Es una de las cantantes más talentosas de Rusia y a pesar de todos sus conciertos y grabaciones, ella encuentra tiempo para hacer deporte y dormir al menos 8 horas al día. Es un ícono de la moda porque su imagen representa elegancia y la clase. Su simpatía también forma parte de su belleza, por lo que ocupa un lugar destacado en este ranking. Número 8. Paulina Andrieva. Es una actriz rusa reconocida por su participación en varias series de Netflix. Por ejemplo, El Método y Mejores que Nosotros. Paulina se hizo famosa cuando se relacionó con un famoso director de cine ruso. Desde aquel momento ella es una de las actrices más populares en Rusia, pero su vida personal está bien escondida. En varias películas ha aparecido en momentos calientes, pero jamás la podemos llamar vulgar. Su tipo de belleza fría cautiva. En internet ella aparece como la reina del cine actual ruso. Y su imagen natural y estricta la hace una de las mujeres más deseadas del país. Número 7. Lisa Boyarskaya. Boyarskaya nació en San Petersburgo en una familia de actores famosos. Es un clásico de top 10 bellezas rusas. Ella nunca ha salido de los rankings en los últimos 10 años. En su caso, la mezcla de sangre polaca, alemana, estona y rusa tiene una gran parte de culpa. Los admiradores subrayan su elegancia, sutileza, tranquilidad. Su tipo de belleza es totalmente natural. Es suave, amigable, elegante, original. Ella niega todo tipo de cirugía plástica, igual que las dietas, y se mantiene en forma gracias al trabajo en el teatro. Número 6. Sofía Kashtanova. Es una actriz rusa que la mitad de su vida ha vivido en México porque su mamá está casada con un mexicano. Ella habla muy bien el español e inglés. Sofía tenía que regresar a Rusia para ingresar en el Instituto del Cine, pero hasta el momento sigue viviendo entre Tulum y Moscú. Se mantiene en forma gracias a equitación, tenis, natación y ciclismo. Dice que la vida en México la ha enseñado a cuidarse del sol, pero mantenerse activa y siempre recibir lo que trae la suerte con una sonrisa amigable. Sofía todos los años entra en la lista de las mujeres más sensuales de Rusia. Número 5. Svetlana Khochenkova. Es una de las actrices más codiciadas del cine ruso. Ella comenzó su carrera como modelo para después probar su suerte con la interpretación. Y al final participó en varias películas de Hollywood. Svetlana tiene un tipo de belleza clásico ruso. Su pelo rubio, largo y ojos verdes a menudo la ponen en la lista de las actrices más bellas de Rusia. Ella dice que su tipo de belleza es totalmente natural. Ella nunca se ha hecho alguna operación plástica ni ha tenido el pelo. Se mantiene en forma gracias a equitación y baile. Svetlana lleva una vida tranquila y no es una persona abierta. Número 4. NK o Nastya Kamianskyv. Es una cantante ucraniana que actualmente está triunfando en el mercado musical de México. Además de ser cantante, es una youtuber que saca no solamente videos musicales en su canal, sino también sube muchos vlogs, incluso en español, así que se lo recomiendo. Nastya tiene un tipo de belleza típico para Ucrania, pero su carácter alegre la hace parecer una chica latina. Últimamente se ha cambiado bastante y ahora en las redes sociales motiva a las chicas de todo el mundo seguir con los ejercicios y cuidar su alimentación. Pero los hombres adoran más las fotos sensuales que ella postea a menudo en las redes sociales. Número 3. Yana Koshkina. La reina de Instagram y es una actriz de la tele rusa. Más de todo aparece en las series de cómicos, donde tiene papeles de una chica inocente y superficial. Yana no esconde que ha invertido bastante en su cuerpo y que ha cambiado varias cosas. Mientras tanto, la chica dedicó casi toda su vida a la gimnasia artística. Ahora ella está en el centro del escándalo porque la sociedad la acusa de haber usado su cuerpo para salir adelante. La chica lo niega, dice que trabaja 24 horas al día y todo lo que tiene lo tiene gracias a su trabajo duro. Ella esconde su vida personal. Los hombres de toda Rusia no le prestan mucho la atención a este escándalo y año tras año la ponen en la lista de las mujeres más hermosas de Rusia. Número 2. Olga Koshkina. Esta cantante de 35 años es ex solista de un grupo femenino ruso Cerebro. Ella es conocida por ser la compositora de la mayoría de las letras de este grupo. Su nombre empezó a sonar después de representar a Rusia en el festival de la canción de Eurovisión 2007. Junto al grupo Cerebro. Olga posee esta mirada que mata a cualquiera. En su Instagram comparte muchas fotos sensuales y por eso año tras año aparece en la lista de las mujeres más sexy de Rusia. Ahora Olga es una de las cantantes más populares y su estilo llamativo cautiva las miradas de todos los hombres de Rusia. Y por fin número 1. La mujer más hermosa de Rusia según las encuestas es Irina Sheik. Es una modelo mundialmente reconocida y es ex novia de Cristiano Ronaldo. Irina Sheik nació en Rusia de padre tártaro y mamá rusa. Heredó su aspecto inusual de su padre y ahora la gente piensa que es brasileña porque tiene un tono de piel oscuro y ojos claros. Pero ella es de Rusia y de descendencia tártara. Irina ha sido la primera rusa en salir en varias portadas. Eso es lo que piensan los hombres rusos sobre las mujeres más bellas de su país. Ahora yo los pregunto a ustedes qué les parecen las chicas que acaban de salir en esta lista. Voy a esperar sus comentarios ahí más abajo. Ya saben que a mí me gusta leer sus pensamientos. Si a ti te gustó este video por favor dale like y compártelo en las redes sociales. Así me vas a ayudar a llegar a más gente en YouTube. Si lo vas a hacer por favor etiquétame en tus publicaciones y yo la voy a compartir en las mías. Muchas gracias por prestar la atención al mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, belorusas y ucranianas. Hemos tenido un poquito de pausa pero ya regresamos con más fuerza. Entonces nos vamos a ver muy pronto. Chao.